Hola, me llamo... Bueno, mi nombre no es importante porque como quiero que todo el mundo me conozca es como Stinkat, mi usuario de YouTube. Conocéis YouTube, ¿no? Últimamente es la forma más fácil de ganarse la vida. Todo el mundo está en la onda y yo no iba a ser menos. Hace 10 minutos he subido el primer vídeo a mi canal, mi gatito tocando la guitarra. Quiero que ese pequeño cabrón pase a la historia y yo hacerme rico en el camino. Ah, por cierto, esos dos hipsters que me están persiguiendo quieren matarme. Joder, se ha encasquillado. ¿Pero por qué llevamos esta mierda? Porque son vintage. ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Hasta! 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 No nos vas a tocar los cojones en 5 días. ¿Pero qué dices? ¿Qué queréis? ¡Yo no he hecho nada! Aún no. ¿Pero qué dice este tío? ¿Cómo que aún no? ¿Y por qué lleva esas gafas? Joder, vaya mierda de muerte. Saluda a Instagram, hijo de puta. ¿Sin filtro sepia? Novatos. ¿Has subido el vídeo? ¿Qué? ¡El puto gato! A Youtube. Novatos. ¿La has subido? Sí. ¿Qué más da? ¡De puta madre! ¿Qué? Por el vídeo de Provino willعلó ¿Hipsters? ¿Tienes el futuro para salvarme? ¿De hipsters? Hets. ¿Hets? Hipsters espaciotemporales. Acabo de inventar el término. Esos cabrones quieren acabar contigo, para así poder acabar conmigo. Espera, espera. Esta historia de una conspiración justa es la mayor pálida que he oído en mi vida. O sea, no sé qué te esperas, pero yo no soy el tío al que buscas. Tío, ¿cómo quieres que me equivoque si somos la misma persona? ¿Ah, sí? ¿Y cómo sé yo que tú eres yo? ¿Quieres pruebas? ¿Sabe todo el mundo que te haces un Vladimir para dormir del tirón? Paja ir a dormir. Pero eso lo hace mucha gente, eso podría saberlo cualquiera. ¿También sabe cualquiera que llevas una puta semana sin cambiarte de calzoncillos? Eso lo hace mucha gente. ¿Porque con 16 años te enrollaste con tu prima? Eso es una tonta. Me caso de una puta vez y recoge tus cosas. ¿Tú qué coño haces? Estoy cambiando la IP para que no puedan rastrear tu ordenador. No te olvides al gato. Espera, ¿pero no nos llevamos nada más? ¿Y qué tiene que haber vivido YouTube en esto? ¿Y por qué quieren matarme? Porque eres la clave para evitar un futuro caos global. Te lo explicaré más adelante, pero ahora mismo tu vida tal y como la conocías ya no existe. ¡Y no! La Play se queda aquí. ¡Joder! Abre los ojos, chico. Estamos en territorio enemigo. Dino, no es momento de hablar de mi ojo. ¿Qué pasa? ¿Ahora también eres adivino? A ver, yo no entiendo esta mierda de los viajes en el tiempo. Pero tengo mis recuerdos de mi vida temporal y no sé por qué, pero también tengo los tuyos, los que estás teniendo ahora. Supongo que es porque somos la misma persona y estamos viviendo a la vez, ¿no? Sí, ¿no? Espera, espera. ¿Eso significa que me estás leyendo la mente constantemente? Eso me da mazo mal rollo, tío. Me siento violado. No, a ver, solo si me concentro mucho. Si no me llegan borrosos o... ni eso. Entonces, si... si me follo la del quinto y me estoy montando a un trío gay mental o algo así... No, estás pillando una granja de heladillas en la polla. Vamos. Pues menuda pinta de callejón de las mamadas. Ero, sé que estás ahí. Abre la puerta. ¿Quién eres? ¿Cómo me has encontrado? ¿Cómo sabes mi nombre? ¡Nadie conoce mi nombre! Dímelo, te vuelo las pelotas. Fuiste tú mismo. Aunque ahora no lo sabes. No has disparado un arma en tu puta vida. Baja eso antes de que te hagas daño. ¿Está bien? No, 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 espera. Eso es imposible. Ese colgante es único. Me parece que ahora ya no hay nada único. Pero vengo por ellos. Van a hacerse con el control total. Déjanos pasar y te lo explico todo. ¿Qué coño? Joder. Joder. No quedas que nos contemos un trío o algo así, ¿no? Porque yo paso. Pero ponte algo, tío. Ni hablar. La ropa es una convención social y yo nací desnudo y desnudo me quedé. Eso me parece de puta madre, pero no quiero joderme mi ojo bueno viendo el bosque de pango. Vale, vale. Sabía que este día llegaría. Llevo preparándome toda la vida para esto. Aquí tenéis toda la información que podáis imaginar sobre los hipsters. Mi familia lleva involucrado desde hace décadas. Sabéis, todo el mundo se piensa que los políticos y las grandes corporaciones son los que dominan el mundo. Pero es mentira. Es mentira porque lo que domina el mundo actualmente es Internet. Y ellos dominan Internet. Youtube es su arma. Exacto, exacto. Por ejemplo, piensa en Lana del Rey o en Justin Bieber. Salieron de ahí, todos salieron de ahí. Sí, pero no todo fue esa mierda. Youtubers, blogueros, gente con principios en la red. Que todo el mundo pudiera dar su opinión en Internet. Eso fue lo que nos puso en el punto de mirar los hipsters. Nos volvimos mediáticos. Y eliminarnos en nuestro momento álgido no les ayudaba en nada. Solo haría un montón de preguntas en Internet. Nos volveríamos mártires. Y de ahí, su solución. Viajar al pasado y eliminarnos antes de ser famosos. Antes de ser su problema. ¿Recuerdas a los Illuminati? Pues no le llegan a los hipsters ni a la suela de las congas. Lo han planificado durante años, durante décadas. Se han infiltrado en todos los niveles sociales. Hasta en la red de mendigos. Condicionan nuestra conducta social. Lo que vestimos, lo que bebemos... Lo que comemos. Toda nuestra cultura. Todo empezó en los años 40. Poco antes. Cuando unos niños de clase media, blanquitos, querían parecerse a los músicos negros de jazz. Ya te lo imaginas. Un grupo de blanquitos intentando ser negros. Lógicamente, les echaron a patadas. Pero tuvieron suerte porque... Unos años después, encontraron el caldo de cultivo perfecto para extender su ideología. Alemania. ¿Nazis? ¿Por qué siempre son los nazis? Pues claro. Es que hay algo más vintas. Infiltraron científicos entre sus filas. Querían instaurar el modo de vida hipster. Pero claro, con la caída del Tercer Reich, ellos también se desvanecieron. Pero será por un tiempo. Sí, ya entrados los 60, volvieron a alzarse. Desde entonces, siempre agarrados en nuestra cultura popular, han estado influenciando los jóvenes. Hippies, yuppies, bohemios, indies, gafapastas, y finalmente, hipsters. Siempre lo mismo en diferentes generaciones. Decidiendo lo que sale a la luz y lo que no, lo que es tendencia, lo que hace gracia. Ellos tienen el dominio de la Tierra. Y si no los detenemos en cinco días, ya nada podrá pararles. A mí siempre me han caído mal, aunque nunca me he rayado demasiado de por qué. ¿Y qué pinto yo en todo esto? Tú, al igual que yo, has debilitado su sistema. Ya se ha expuesto. Has demostrado que su control le me dio a su no es tan infalible. Ahora mismo el vídeo del gatito, es el vídeo más visto de la historia de Youtube. Hombre, es un gato muy mono, pero no deja de ser el vídeo del gato. ¿No me crees? Cero, pon Youtube, está en portada. Sí, seguro que está en portada. En portada, sí. Coño. Joder, la población de Kuala Lumpur en visitas. Y comentarios, mira, mira, mira. Eso que lo están viendo ahora, refresca la página. ¡El puto doble! Y seis dislikes. ¿Quién iba a poner dislikes? Joder, pues el Finch este te pone a parir. Esta vez tenemos más tiempo, para subir nuevos vídeos y abrir los ojos a la gente. Además que vas a tener que entrenar, porque aunque he derrotado a los heads, seguramente tendremos nuevas amenazas. ¿Heads? Gifter espaciotemporales. Oye, ¿y cómo queréis que entrene? Porque esto no parece un gimnasio, precisamente. No te preocupes, aún tengo conocidos de los que pueda obtener información válida. Válida. Mira, con este curso de videotutoriales sobre artes marciales y manejo de armas aprenderás lo que me tengo. ¿Quieres que aprenda artes marciales con videotutoriales? Hombre, una prenda así. Hombre, una prenda así. Obras como Satan Klaus o Descartame Esta Descartes. Y hoy os enseñaré cómo identificar un hipster y neutralizarlo. Bueno, vamos a empezar usando un ejemplo. El ejemplo de mi amigo de la infancia, Manolo. Antes Manolo y yo jugábamos al FIFA o al Pro como niños normales, o cortábamos las patas a los perros y poníamos peonzas en su lugar. Pero ahora Manolo se ha vuelto una persona despreciable. Antes Manolo pasaba las tardes comentando el fútbol y ahora pasan las tardes comentando películas croatas con subtítulos en neozelandés y eso no se puede perdonar. ¡Antes Manolo invitaba a todos a café de máquina 50 céntimos! ¡Pero ahora se beben solo su mocalate! Joder, es que antes Manolo se gastaba el dinero en metadona. Pero ahora, ahora se lo está gastando en hacerse injertos de barba porque es lo suficientemente maricona como para que nada crean que... ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! Joder, no me entero de nada de lo que viene por la izquierda. Escucha, ¿quién te dio mi colgante? Y fuiste tú. Me dijiste que si no te lo daba no confiarías en mí. Que podía marcar la diferencia. Pero entonces me curé. Sí, supongo. Solo... Solo fue un catarro. Ah... Qué bien. Bueno, chicos, espero que esto se haya servido de algo. Pon la boca en el bordillo, Manolo. Ya sé, Kung Fu. Mira. Que mire el que... ¡Hostia! Espera. Pero esto es legal. ¡Es un ser humano! No, humano no es. Es un espécimen perfecto para experimentar con él. He comprobado que aparte de una capacidad extraordinaria para ingerir café, biológicamente no son muy distintos de nosotros. Ahora, de conducta, son completamente diferentes. ¡Termil Dinch! ¡Hijo! ¡Indiscorrible! ¡En los 90! Lleva 15 minutos sin tu idea. Me gusta, ¿no? No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no sé. Concéntrate, esta pelea va a ser tanto física como mental. ¿Pelea? Sí, sí, pelea. Y recuerda, sobre todo, que no te convence para comprar entradas para el Primavera Sound. Pero, pero... Este me trae recuerdos y todo. ¡Eh! ¡Y no le llames hipster! ¡Cajos! Oye, Cero, menuda choza tienes, eh. Nunca te lo comenté, pero... Ah, gracias. ¿Dónde la pillaste? Por internet. ¡Cajos! Eso duele. ¡Cero! ¡Cero! ¡Maldito mainstream! ¡Pollas piñadas de mierda! ¡Intenta esquivar algo, coño! ¡No, no, cuido, cuido, cuido! ¡Vamos! Ya he visto suficiente para esto. Eh, bueno, vale. Este, este. No sé, yo esperaba más. No está preparado. Aún no es yo. ¡Casi me matan ahí dentro! No puedes venir aquí y creerte mejor que yo. Como dijiste, somos la misma persona. Ambos nos liamos con nuestra prima. Y tú, o yo, o nosotros, o como coño sea que tengo que llamarte, sabes perfectamente que eso no tiene importancia. No me culpes por haber vivido un futuro apocalíptico que no es el mío. Y no lo será si prestas más interés. Pero ha sido un día largo para todos. Eh, chicos, YouTube ha cancelado vuestros vídeos. No, YouTube no. Han sido ellos, no tienen vergüenza. Solo era un gatito, el puto vídeo de un gatito. Bueno, el daño ya está hecho. Supongo que habréis visto el vídeo del gato que toca la guitarra. Está revolucionando las redes. Ha superado por nueve las visitas del GatnaStyle en solo diez minutos. SteamGat se ha convertido en el canal con más suscriptores del mundo. No es para menos. Eso, un gato tocando la guitarra que, bueno, yo juraría que esa canción es famosa. A ver, qué acorde se está dando. Voy a volver a ponerlo. Se llama SteamGat. Es increíble. Yo creo que va a mover el mundo. No pienso polearos, simplemente buscarlo y ya está, ¿vale? Vídeos como este son los que te hacen plantearte verdaderamente el seguir con esto o no. O sea, estamos entusiasmados. Queremos hacer el largometraje del gato. Queremos hacer una película de esto. Una película. Ya vamos a empezar con los casting. Con los casting de gatetes. Cuantos más gatetes, más monos, más todo, más mejor. Mandadnos videobook, reels, sobre vuestros gatetes, todo lo que podáis. Si tienes un gato bonito. Sube otro de los videos que has ido haciendo estas semanas y haz más. La gente tiene que saber. La gente tiene que cobrarnos. Pero, ¿por qué directamente no avisamos a la gente de la amenaza hipster y nos dejamos de chorradas? No. Eso fue lo que hice yo. Y fue devastador. Si nos exponemos sin prepararnos, sin localizar la base y con ella, la máquina del tiempo, estamos vendidos. Tú, yo, nosotros fuimos el primer objetivo eliminar por los heads. Pero aún hay youtubers que están en peligro. En mi línea temporal fui capaz de destruir la máquina del tiempo, pero en esta aún existe. Así que mientras entrenas y subes videos, nosotros la buscaremos. Por lo menos nadie más vendrá de mi presente a tocarnos los cojones. ¡SUSCRíBETE! 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 Necesito café. Necesito café. Necesito café. Necesito café. Necesito café.